Kawasaki Ninja 400 No hace mucho se consideraba la mejor del segmento Hasta que recibió una llamada de extorsión desde China Mira bien hijo de tu puta madre Se ha quedado rezagada tecnología No justifica su precio Y ya no es la moto más potente en su segmento Pero conserva el prestigio y fanatismo enfermo de sus fans Que le dan por ser una Kawasaki Ahora bien vamos a hablar de quien le quitó el puesto La CFMoto 450SR Una moto que tecnológicamente hablando Y en prestaciones puede trapear el autódromo con la Ninja 400 Ya sé que los fanboys de las japonesas me tacharán de herejía Pero la realidad es que las marcas chinas han invertido mucho en tecnología Similar o superior a las japonesas No existe una brecha diferenciadora Y respecto a la calidad tampoco os caiga mucha diferencia Aclaro estoy hablando sobre este segmento La Ninja 400 Fue retirada unos meses en Estados Unidos Por fallas en el tensor de cadena En modelos 2020 Obviamente no la retirarán de Latinoamérica Porque tu vida no importa Pero puedes buscar si tienes un recall en su página oficial